Música ¡Sale, sale, 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 sale! Música 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 ¡Sale Blanquito! ¡Sale Blanquito! ¡Sale Blanquito! ¡Sale Blanquito! ¡Sale Blanquito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Entra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, un Ríder! ¡Qué bien la! ¡Qué bien la dejo! ¡Bien, niño, bien, niño! ¡Dale! 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 Ok, y en el tercero. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chócalo, chócalo! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! 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 Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 apúralo, apúralo, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Bien, Lucas! ¡Cuánta ni cuesta, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mirá! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Chavis! ¡Vamos, Chavi! ¡Vamos! ¡Vamos, Chavi! ¡Vamos, Chavi! ¡Dale, Bati! ¡Gánalo! ¡Ros, ro, ro! ¡Ros! ¡Ros, ro! ¡Ros, ro! ¡Chavi, Chavi! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Jory! 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 ¡Mira! ¡Se está metiendo el tronco! ¡Está listo! ¡Vamos a un blanco jugar! ¡Dale a un blanco! ¡Dale ya! ¡Vamos! ¡Dale ya! ¡Dale! ¡Dale Luca! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Blanco! ¡Buenas pelotas! ¡Vamos, Blanco! ¡Buenas pelotas! ¡Perfecto! ¡¿No está nuevo?! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Tranmiten a algún lado el partido? Después lo subo a YouTube ¿Cómo se llama la página? Ahí se lo voy a compartir a un apoderado ¡Ábrese! 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 ¡Comunímanse! ¡Dargo! Ella me dijo que se lo iba a compartir a todos ¡Ay! ¡Nata, pide! ¡Nata, pide! ¡Ah, de nuevo se refaló el Benja! ¡Vamos, calera! ¡Mamá! ¡Al arco! ¡Al arco! ¿Mamá, no hay tu celular? No ¡Ya, un favor! ¡Ale, tome, tome! ¡Ya, Jorge! ¡Mira, vamos! ¡Ya, mamá! ¡No, porque yo ahí la batería y después pincheo ahí a veces en el... ¡Falta! ¡Falta! ¡Mamá! ¿Cuánto me queda? ¡No, no hay tu celular! ¡Dale, tome, dale! ¡Vamos a pelearlo! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡No, porque después no hay... ¡Puedes ver nada! ¡Puye! ¡Y allá, pues, no lo voy a ganar allá, bajó, poco! ¡Ya se va a... ya se está por despegar! ¡Aló! ¡Aló! ¡Vá a ser el pombo! ¡O sea, este es el mío! ¡Mamá! ¡Ven yo! ¿Para dónde va? ¡Puede ir! ¡Ven al baño, déjala! ¡Ah! ¡Ven, te vas, tranquila! ¡Ven, ven, ven! ¡Señora, has visto! ¡Ven! ¡Ah! ¡Penal! 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 ¡Vale, tómalo! ¿Por qué hizo penal? ¡Vale! ¡Vale! ¿Hay salida un estilo? ¿Tedamos un ridículo que, ¿eh? Ahora, vamos a ver a penales, pues, lo malamos se nos cobró, ¿sí? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka, dale! ¡Dale, Luka, dale! ¡Dale, Jalín, ¿qué te parece? ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, hijo, bien! ¡Bien, hijo, dale! ¡Bien, hijo, bien! ¡Pachurra, Luka, dale! ¡Bien, hijo, pachurra, dale! ¡Pen pelear un partido muy bien! ¡Hay que pelearlo de todas las pelotas, todas! ¡Dale! ¡Dale, Luka, Luka! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Todos con uno cerca! ¡Ay, no te gusta, no! ¡Jajaja! ¡Pachurra, Luka, Luka! ¡Vamos, Luka, 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 Luka! ¡Vamos, Luka, 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 Luka! ¡Dale, Calera, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dami, vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Háblense, háblense! ¡Cira! ¡Que nos pasen! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Síguenos, síguenos, Luka, Luka, Luka! ¡Ya! ¡El Rojo saca! ¡Va a tocar! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Cantil, vamos! ¡Vamos el saque! ¡Vale, señal, le burquito! ¡Vamos, Luka, Luka! ¡Vamos! 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 Ya, pues sí, ya, sí, todo bueno, sí, todo bueno. Sí, todo bueno, no sé, este... ¿Todo es que estás yendo el fútbol? ¡Puta! No me ponía el dolor, ¿no? No me ponía el dolor, ¿no? No me ponía un perro. No me ponía el dolor, no me ponía el dolor, no me ponía el dolor. Y llegó el dolor por acá, se le dijo... ¿Sería yo y Felipe o no? Mami! Se le dijo, bueno, son una de... de ropa exterior. Y luego se le dijo, sí, es que son boxers. ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Vamos, chiste, papá! ¡Qué hablas! ¿Qué sé, el futuro del rey? Sí, vos es comediante. Los super comediantes. ¡Vamos, chica, chica! ¡Qué tal! ¡Eso, nada! ¡Eso, nada! ¡Eso, nada! Miren, miren... Miren, miren... Ah, tan bueno, tan pegajoso que... ¡Presiona, presiona! ¡Vamos, Nata! ¡Vamos, Nata! ¡Vamos, Nata! ¡Muy bien, Nata! ¡Achica, chupe! ¡Achica! ¡Muy bien! ¡Certito, todo cerquita! ¡Estáis ciego, Álbitro! ¡Álbitro, ve, jugador! ¿Y la patada? ¿Dónde le quedó? ¿Está ahí al lado? ¡Ay, qué bonito! ¡Está grabado! ¡Oye! ¡Fue el patada en los dedos, no pelota! ¡Végale tú, Nata! ¡Estáis ciego, profe! ¡Pide Nata, pide Nata! ¡Vamos, que no hay dolor, Nata! ¡Arriba el tiro, arriba! ¡Dale, dale, arriba! ¡Con fuerza! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí, cobráis al tiro, hombre! ¡Ahí, cobráis al tiro, hombre! ¡Ahí, cobráis al tiro, hombre! ¡No! ¡Seis rojos, mira atrás, nueve! ¡Seis rojos, mira el nueve! ¡Fuera, fuera! ¡Cárralo! ¡Nata, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Nata! ¡Nata, no dejen pasar! ¡Vamos, Nata! ¡Vamos, Damián! ¡No pilléis, Damián! ¡Vamos, Damián! ¡No pilléis, Damián! ¡Vamos, Damián! Saca los feriantes que tienes dentro ¡Lloro! Dale Gaby ¡Dale Gaby! ¡Arriba, te vuelvo! ¡Es Luque, es Luque! ¡Pasó Luquita! ¡Dale Gaby! ¡Dale Gaby! ¡Recion Sao, Central! ¡Dale Gaby! ¡Dale Gaby! ¡Dale Gaby! ¡Cambia! ¡Pasó! ¡Toma Gaby! Ahora, tú no has jugado como el 4 o más... ¡Vamos a la Policía, ¿quién va a ser? ¡Uy! ¡Que lata eso es! ¡Vamos a la Vente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí, aquí, aquí. Palón rojo. ¡Es el rojo! ¡Es el rojo, hombre! Ya no hiciste eso. El bolsillo lo hiciste Tienes que salir de ahí Fuerte, venga, fuerte Pide, pide, pide al medio Dale a manos, dale a brazos nomás Siempre, siempre, siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Esa es! ¡Es que el más jugada! ¡Hay que presionar! ¡Dale! ¡No te des miedo, Tommy! ¡Sin falta! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Mira! ¡Dale, Lucas! ¡Luca presiona! ¡Esa es, Lucas! ¡No, ni lo toca, viejo! ¡Ahí cobra, ahí al tiro! ¡No, ni lo toca! ¡Tomen aire ahora, en esta, en esta! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y al 10 minutos, vamos, vamos! ¡Dale, que no hay cansancio! ¡Dale, que no hay cansancio! ¡Dale! ¡Dale, Lucas ahí! ¡Dale, la mano, Flopé! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Chris! ¡Dale, Christian! ¡Dale, Christian! ¡Dale, Christian! ¡Ale, la cabeza Powers! ¡Ale! Si también me traigo cuando estoy hablando ¡Ay, la viste a tiro! ¡Ya, dale, no más, dale, no más, Tony! ¡Fuerte, zapallo, fuerte! ¡Fuerte, zapallo, 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 zapallo! ¡Fuerte, zapallo, 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 zapallo! ¡Fuerte, zapallo, 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 zapallo! ¡Fuerte, zapallo, zapallo! ¡Fuerte, zapallo, 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 zapallo! ¡Ya, po, albito, por el partido! ¡Un fracancito! ¡No, si un perro, en serio! ¡Para, ya, ya! ¡Para, ya, ya! ¡Para, ya, ya! ¡Para, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Luca, luca, 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 luca! ¡Ahí, hay que posicionar, luca! ¡Apoyar, que bajar un poco más, hijo! ¡Abre, mira el matillo! ¡Gánale, luca, gánala! ¡Un tan fluido y no cunar, luca! ¡Ah, claro! ¡Es serena, hua! ¡Ah, es serena! ¡Dale, hijo, dale! ¡Ya, po, albito! ¡Apúren al arquero! ¡Las manchas que también! ¡Mami, ya, sube todo el agua, que es cuya! ¡Dale, mamá! ¡Gay mal, cruzala! ¡Oh, amon, michelagot! ¡Ah, amon, michelagot! ¡Mami, ya, mi amó! ¡Ahí, puhú! ¡Bamón! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! Mira, mira el atrío de estrellas. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sí, por dónde. ¿Toma la canción? ¿Oye? ¿Oye, Gael? Sí, por dónde. ¡Ah, yes! ¿Me voy a agarrar? ¡Adelante! ¿Por qué? ¿No jugué? ¿A dónde jugué acá? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Cuándo toquen? ¿Cuándo toquen? ¿Aquí? ¡No! 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 ¡La tarde te está llamando! ¡No! ¡Te está llamando a la tarde! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¿Vale? ¿Ya, las cosas como todo? ¡Pongámosle el mobo después! ¡Que no lo espero! ¡Que no lo espero! ¡Que no lo espero! ¡Que no lo espero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenas pelotas! ¡Vale! ¡Faranga, выд territorio! ¡Está ahí la�ina! ¡Faranga, m wanna outpostle! ¿Para dónde va? ¡Puede ir darle el barbeo al barbeo! ¡Vete a un estil behavior! ¡Ven, ven, vámonos! ¡Está ahí! ¡Ven, ven! ¡Seña le habito! ¡Ven, ven, ven! ¡Venal! 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 ¡Tómalo! ¡Ven! ¡Tómalo! ¡Luca! ¡Dale, Luca! ¡Dale, Luca! ¡Dale! ¡Bien, Lico, dale! ¡Bien, Lico, bien! ¡Bien, Lico, dale! ¡Bien, Lico, rojo! ¡Qué locura! ¿Quieres ver este barco? ¡Bien, Lico, bien! ¡Bien, Lico, bien! ¡Bien, Lico, bien! ¡Bien, Lico, dale!